Para llevar una planificación familiar exitosa, te damos las siguientes recomendaciones. Para tomar una buena decisión, necesitas primero informarte acerca de los diferentes métodos, sus ventajas y desventajas, en base a tus necesidades. La consulta debe ser para ambos. Es fundamental que el hombre asista para que conozca los efectos secundarios de cada método y pueda entenderlo mejor. Por favor, utiliza el método que se te ha indicado, especialmente aquellos de uso diario, como las pastillas o periódicos como inyecciones, para que puedan funcionar exitosamente. Recuerda que un especialista es quien te podrá aconsejar y guiar de la mejor forma para el uso de la planificación familiar. ¡Gracias! ¡Gracias!